Y yo siempre digo una cosa, es que la diferencia entre Israel y los terroristas de jamás es que Israel pone el ejército delante de las mujeres y los niños y los terroristas ponen a las mujeres y los niños por delante de ellos. Claro, si los están utilizando escudos humanos. Si es que luego iremos, luego iremos, porque claro. Viene la siguiente noticia, dice, civiles en Gaza reconocen que jamás les impide huir. Dice, están disparando a la gente. Yo hoy tenía una comida con un amigo, me decía, es que tenían que hacer un corredor humanitario para que salga toda la población, si es que no los dejan salir. Si es que son terroristas que tienen secuestrados, a ver si se entera la gente, que tienen secuestrados a la gente allí. Si usted quiere escaparse, le meten un tiro a los terroristas, porque necesitan eso, porque su principal arma es el arma de las imágenes y de la opinión pública. Y siempre lo han utilizado. Esa es su principal arma, señor. Sí, efectivamente. Además, se da una circunstancia, hay que también ponerlo en el contexto histórico. Allí, cualquiera que ha trabajado por la paz ha terminado asesinado, de uno y de otro lado. Recordemos, yo he tenido la oportunidad de conocer a Yasser Arafat en persona. Estuve en la mukata en varias misiones de paz. Y él mismo decía que nunca estuvo más en peligro su vida que cuando empezó a trabajar por la paz. Y Saad Rabin, otro también, que había trabajado por la paz, también murió asesinado. Anuar el Sadat, que también en aquella época, estamos hablando del año 70 y pico, que logró esos primeros acuerdos de paz entre Egipto e Israel. Y bueno, Saad Rabin entre Israel y Jordania. Es decir, todo aquel que traje por la paz de ahí, termina asesinado. Y este es el gran problema. Aparte hay una cosa. La autoridad palestina fue expulsada por jamás. Directamente los mataron, los echaron de allí. Está claro, está claro. Ahí eso es una organización terrorista que a través de, como bien decía Alfredo, pues usan escudos humanos, civiles y lamentablemente es así. A mí me gustaría saber, y también preguntarle a Alfredo, el hecho de cómo esa población civil, aunque les hayan avisado, ¿hacia dónde va? Porque Egipto tiene cerrado sus fronteras, hacia Israel evidentemente pues tampoco pueden ir, les han indicado que vayan hacia el sur, hoy han bombardeado en el sur de Gaza, han entrado también por mar, ¿hacia dónde van los civiles? Porque no tienen otro sitio donde ir. Tienen que elegir ya entre alimentar a su población, entre dar luz a las panaderías o dar luz en los hospitales para poder atender a todos los enfermos y personas, por ejemplo bebés que necesitan de las incubadoras, no tienen absolutamente nada. O sea, los cazatíes no tienen a dónde ir. Ya de por sí están, a lo que se dice, que la franja de Gaza es el mayor campo de concentración del mundo, porque no pueden asistir a ningún sitio y cada vez con menos territorio. Israel ha incumplido, ya son demasiadas resoluciones de la ONU, diciendo que esos asentamientos no son legales y que cada vez están ocupando más territorio, que no es legal, tienen que dar y llegar a una solución, pero aunque Israel sea una democracia no puede comportarse como si no fuera un Estado demócrata, ni atender las leyes ni tampoco las resoluciones internacionales. Entonces, eso no lo puede hacer. Un grupo terrorista se comporta de una manera, de forma que violenta toda la legislación internacional y todos los derechos humanos, pero un Estado como democrático que se considera no se puede comportar de la misma manera, que busca la manera de llegar a esos terroristas. No lo sé, pero lo que no se puede... Pero es que la han declarado a la guerra. No, pero lo que no, no, Palestina, Migaza no. No, es que Palestina no la ha declarado a la guerra, sino un grupo terrorista la ha declarado a la guerra de Israel. Ya, claro, un grupo terrorista. Y como ha dicho Juan Carlos, en Europa hemos sufrido la violencia de varios grupos terroristas. En España, lo que tú decías, no se nos ha ocurrido bombardear... En un día mataron, jamás, más gente que la ETA en 50 años. Sí, y ¿cuántos lleva ahora en los 18, casi 20 días que llevamos hacia el contrario? Pero si no es una cuestión de personas, es al final de comportarse de acuerdo a las leyes y al ordenamiento jurídico internacional y los derechos humanos. Están comportando de nuevo a las normas de la guerra que la declaran nosotros. No se puede comportar atendiendo a la visceralidad. No, no, porque mueren civiles y personas que igual tienen derecho a vivir y que no son terroristas. Los miles de niños, o sea, más de la mitad de la población de Gaza son menores de edad. Son menores de edad, son niños, porque hay muchísimos niños... Pero eso no tiene la culpa a Israel, que tiene la culpa a Esquinas para el ataque. Se está bombardeando, sí. Porque se están defendiendo, es que le están bombardeando también a ellos. Pero vamos a ver, el derecho a la defensa está, lo tienen todos, pero que busque otra manera... Pero como con flores, con flores. No, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo lo harías tú? No lo sé, yo no soy militar. Lo que sí sé es que no se pueden matar a civiles, no se pueden bombardear. Pero es que la guerra, desgraciadamente, se matan civiles. Y sigue el de Ucrania con Rusia y hemos dicho que Putin es un genocida y que no pueden tener a ciudades como han tenido en el Donbass, totalmente aisladas, sin ningún acceso ni a luz, ni a alimentos, ni a nada, y bombardeando. ¿Por qué para unos sí vale y para otros no? No, porque la comparación es absolutamente inexacta. Hay un ejército de ocupación en Gaza, pero no es el ejército de Israel, es el grupo terrorista Hamas que accedió al poder mediante una dictadura, un golpe de Estado y una dictadura que está sometiendo al pueblo palestino. El pueblo palestino tiene como principal enemigo a Hamas. Le tienen un terror tremendo. Por eso no se van de sus casas, porque como bien decía Jesús, o los matan, los consideran traidores y dinamitan las casas y los domicilios en donde vive la gente de Hamas. Ellos son los que están sojuzgando al pueblo palestino, no el Estado de Israel. El Estado de Israel le abre las puertas para que vayan a trabajar a Israel donde tienen mejores condiciones. El Estado de Israel genera organizaciones no gubernamentales para traer desde Gaza a los pibes, a los chicos que no tienen tratamiento médico por falta de capacitación, por falta de insumos, y los lleva a los hospitales israelíes para curarlos. Es absolutamente, digamos, distinto a lo que usted plantea. Allí la víctima de todo esto es el Estado de Israel. Y el victimario, no tenga duda, no es el pueblo palestino. El victimario es el grupo terrorista Hamas que se esconde detrás del pueblo palestino. ¿No les dejan ir a... ¿Podrían hacer un corredor hacia Israel? ¿Para que la población civil pudiera ir hacia Israel? ¿Se distingue entre terroristas y civiles? ¿Y esto no se está dando? No, no, lo que pedían los habitantes de los palestinos, ellos querían ir a un país hermano, a Egipto o a Jordania, y Egipto y Jordania se han negado a recibirlos porque significa, el ingreso de ellos significa una especie de colapso desde el punto de vista demográfico y político para los propios gobiernos. Son sus propios países hermanos los que se han negado a recibirlos. En Israel trabajan muchísimos, en Israel hay un grupo de diputados que son árabes y palestinos, diputados en el Parlamento, en la Agneset. En Israel la mayoría de los farmacéuticos, los enfermeros son árabes, los médicos trabajan en los hospitales con total libertad y sin ningún tipo de discriminación. Me parece que hay cierta confusión respecto de quién es la víctima. En todo esto, en lo que ha ocurrido a través de ese trágico 7 de octubre, hay una sola víctima que es el Estado de Israel y un solo victimario que es el grupo terrorista. Juan Carlos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que para acabar con ellos no es necesario utilizar la artillería ni los misiles. Si tú tienes un ejército de medio millón, creo que son los israelíes más o menos, probablemente uno de los más avanzados del mundo, lo que tienes que hacer es ocupar eso y ya está. Entrar ahí y ya está. Ir cargándote a los terroristas según vas avanzando y punto. Ir liberando rehenes y abrir un corredor a tu país con gente ahí filtrándolo para crear campos de ayuda humanitaria dentro del propio Israel. O sea, esto es una operación de campaña. O sea, igual que tú creas un hospital de campaña para tus heridos o lo que tengas, pues creas uno para los refugiados. Y una vez que te hayas cepillado toda esta panda de terroristas, pues luego te vuelves, ¿no? Dejas ahí a la gente que siga viviendo y aquí paz y después gloria. Entonces, yo ahora le hago a usted otra pregunta, don Alfredo. ¿Quién creó jamás? ¿Quién cree usted que creó jamás? El fundamentalismo, el fundamentalismo, la convicción permanente de que matar a la gente sirve en la vida política. Israel no atacó nunca en su vida a la población civil, nunca asesinó a un civil degollándolo, nunca mató a un bebé, nunca violó a las mujeres. Israel no ha cometido nunca crímenes de guerra. Es el grupo terrorista. ¿Quiere que le cuente alguna de las cosas de las imágenes? Por supuesto, no las van a pasar. Pero han matado al padre y la madre delante de sus hijos. Y a los hijos le han arrancado los ojos y le han arrancado parte del brazo a una de las chicas. A uno de los agricultores de uno de los kibbutz de Israel lo degollaron con su propia herramienta de trabajo. Han cometido barbaridades nunca vistas en los últimos años. Me parece que no estamos perdiendo de vista la dimensión, la dimensión del horror que han cometido. Han matado en un solo día a más judíos en toda la historia desde el régimen nazi. Digamos, hay una... Usted plantea de que entren y que están todas las calles minadas y tienen 500 kilómetros de túneles subterráneos en donde se ocultan. Recién ahora han recibido algún tipo de tecnología moderna por parte de los Estados Unidos que se llaman las bombas de espuma. Que es, las lanzan sobre la tierra, penetran en esos túneles y luego esa espuma se endurece para tratar de que no puedan salir los terroristas. Pero bueno, no es tan sencillo, no es tan fácil. Todas las calles de Gaza están miradas. No puede entrar tan... Sin un altísimo costo en vida el ejército de Israel, ¿no? Es un tema complejo militar y políticamente y por supuesto social y humanitariamente también, ¿no?